Bueno, esta sí que es triste, ¿eh? La entregadora de amores... Supongo que la conocerán, también se llama Leña Verde. Si la ven, queme la Leña Verde. Nada, otro que la han dejado y que... Ya sabes, estas cosas. Suele pasar por la vida. Sí, lo sabemos. 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 Sí, lo sabemos.